¿Qué te voy a decir? Sí, sí, ya te conozco. Dime, rápido, me tengo que ir a jugar, ya. O sea, no te importa lo que me pase, cómo me siento, no te interesa. Sí, me interesa, pero quiero jugar. No sabes el problemón en el que me acabo de meter y tú te vales. ¡Dime! ¿Qué quieres que te diga? No te voy a decir de comer pan. Estás llorando con un chamaco. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? No te puedo decir porque le vas a ir a decir a mi amor. No, le voy a decir ya. ¿Qué te vas a decir? Si le dices eres bien mi totero. No lo es. ¿Qué? ¿Por qué lloras, hermana? ¡Ya! Cris, vas a ser tío. ¡Qué pendeja! Vas a ser tío. No sé qué hacer. ¿Cuántas veces te hemos dicho que no, que no, que no, que no? Era un pinche chamacito pendejo. Es que no sé cómo pasó. ¿Quién fue el pendejo? ¡Dime! ¡Ahora! ¡Yo dime! ¿O sí le voy a decir a mi amor? ¡Ya! ¡Dime! No sé quién, no sé cómo se llama. Ni siquiera era mi novio, era un amigo. ¡Parte de puta pendeja! Voy a tener que abortar. Pero bien que anduviste abriendo las patas, pendeja. ¡Otro de estos plumitos, ¿verdad, pendeja? ¡Esplútenlo bien! ¡Adiós! ¡¿Qué te ha работу? ¡Ah!